Al transitar Por este mundo oscuro Puedo cantar No importa la aflicción Al caminar Haciendo en el sendero Porque en mi hogar Está en el más allá Quiero cantar Seguir cantando alegre Por fervor Confiar en su voluntad Hasta llegar A la ciudad hermosa Que mi Señor Fue a preparar Lo terrenal Este valor Escaso Al comprender Que todo pasará Y el dolor Que nos preocupa Tanto Solo será Recuerdo que pasó Quiero cantar Seguir cantando alegre Y con fervor Y con fervor Que mi Señor Que mi Señor Que mi Señor Fue a preparar Fue a preparar Que mi Señor Fue a preparar Fue a preparar Fue a preparar Fue a preparar ¡Gracias por ver!